7 y 16 Una mañana de lunes 27 de noviembre de 1989 Se escucha una explosión por encima de las nubes Un evento trágico que a todos conmueve El vuelo 203 de Avianca era el objetivo Donde más de 100 personas perecieron en el camino Un inorable atentado se sospechan los responsables Esto fue sin duda obra de los extraditables Aquel grupo de narcos mandados por el patrón Planearon el ataque en contra de ese señor El candidato a presidente, César Gaviria El cual estaba haciendo en sus zapatos una espina Declarándole la guerra a todos los que querían Promover la extradición ya que ellos preferían Una tumba en su país a una cárcel en América Ese era su lema que generaba polémica Supieron que el candidato iba a tomar ese vuelo Por eso buscaron a un joven como señuelo Engañado se subió al avión con esa bomba Al abrir en ese instante la maleta todo explota Lo que nunca supieron es que Gaviria no subió A último momento en ese vuelo no viajó El plan del patrón Escobar había fracasado Más dejó un claro mensaje hacia el gobierno y al estado Esas eran las consecuencias que iban a pagar Si seguían con la idea de quererlo extraditar Colombia sufría A los caídos lloraban Gente inocente perecía No tenían culpa de nada Uno de los peores atentados del país Personas con futuro y planes para sí Acabados por decisión y caprichos de alguien más Que quede en la memoria de la gente y nunca más Nunca más Nunca más Nunca más Nunca 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 más ¡Suscríbete!